La policía arrestó a varias personas que están siendo vinculadas con actos violentos, asesinatos y otro tipo de delito violento en el área sur de Puerto Rico. Esta información nos la ofrece el periódico Es Noticia. La policía arrestó hoy miércoles a CJLR. Esas son las siglas que están utilizando de 26 años durante un allanamiento en su residencia en Juana Díaz. CJLR lo vinculan con múltiples crímenes violentos en el barrio Guayabal, incluyendo un doble asesinato ocurrido en julio pasado, en el que un niño de 6 años resultó herido y una mascota murió en ese lugar. También arrestaron a NDDJF de 22 años en la residencia que compartían con CJLR, donde incautaron un arma ilegal, 8 cargadores, cerca de 200 municiones, una pistola alterada y un rifle. En una operación paralela en Ponce, la policía arrestó a JFC de 30 años y a NSA de 24 años en el sector Guanchita del barrio La Playa. En su residencia ocuparon drogas parafernalia y sobre 1.300 dólares en efectivo los agentes de homicidios de la policía, investigaciones criminales de Ponce, se hicieron cargo de la investigación. En otra información, arrestan a un hombre que agredió a una mujer y a su hija en Hayuya. Se trata de Jorge Ruiz Ramírez de 45 años. Aquí tenemos la foto. Este fue detenido en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Ramírez aparentemente intentaba salir del país. Agentes del negociado de inteligencia, arrestos y allanamiento del área de Utuado, diligenciaron esta orden de arresto contra este individuo, el cual fue arrestado en la tarde de ayer en el aeropuerto de Carolina, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Se logró el arresto de Jorge Ruiz Ramírez de 45 años. De Hayuya, sobre quien pensaba una orden de arresto con una fianza de 200.000 dólares por delitos de maltrato agravado cuando se cometieron en la presencia de menores de edad bajo la ley 54 y maltrato agravado de la ley 57, que es la ley para la prevención del maltrato, prevención de la unidad familiar y para la seguridad, bienestar y protección de los menores. ¿Sabe? Para la fecha del 16 de agosto del 2024, o sea, de este año, en ayuda de imputado presuntamente agredió a la perjudicada y a su hijastra menor de edad. La orden fue expedida y diligenciada por la juez Melisa Santiago Núñez del Tribunal de Utuado. Ruiz Ramírez no pudo prestar la fianza. Fue ingresado en la cárcel a las cucharas de Ponce hasta la vista preliminar. Señoras y señores, por otro lado, un conductor atropella a un niño de tres años en hechos ocurridos en Luquillo. El menor tuvo que ser transportado al centro médico en Río Piedras, muy lamentablemente. Señoras y señores, un hecho desgraciado. Eso fue hoy. Vamos allá con la información inmediata. Dice la policía que este niño fue impactado por este vehículo de motor en la carretera 983 de Luquillo en hechos ocurridos la noche de ayer martes. Según el informe de la policía, el conductor del vehículo Toyota Yaris, que no fue identificado, transitaba en la referida vía cuando al llegar al kilómetro 2.5 impactó con la parte frontal del automóvil a un niño de tres años, quien se encontraba de espalda en medio de la carretera y en una zona sin alumbrado. Debido al impacto, el menor recibió traumas en diferentes partes del cuerpo y tuvo que ser transportado a el hospital estatal o por emergencias médicas estatal al hospital Caribbean Medical Center en Fajardo. Allí el médico de turno indicó que el niño presentaba laceraciones y un posible trauma cráneo encefálico, por lo que fue referido al centro médico de Río Piedras. Se desconoce la condición del niño. La agente Carmen Guzmán, de la visión de patrullas de Fajardo, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación del caso de menor. Una mujer fue herida de bala mientras conducía por la carretera, por una carretera en Quebradillas. Oiga esto, la policía de Puerto Rico está informando que esta mujer fue víctima de herida de bala, y resultó herida en la madrugada de hoy, mientras conducía su vehículo por la PR número 2, dirección de Isabela Quebradillas. El incidente fue reportado a eso de las 2 y 7 de esta madrugada a través del 911. La víctima identificada como doña Ingrid Bell Rosario Segarra, de 43 años, residente de Camuy, conducía el vehículo Toyota Camry Blanco del 2010, cuando fue impactada por una bala. Rosario Segarra fue transportada a una institución hospitalaria del área, donde fue atendida por el médico de turno. Señoras y señores, en otras informaciones, un hombre enfrenta cargos por fraude y apropiación ilegal agravada en hechos ocurridos en Ponce. Este es el individuo. Se trata de Bernard Listig Husino, de 56 años, enfrenta cargos por fraude y apropiación ilegal agravada, tras una investigación realizada por agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adcritos a la División de Investigaciones Criminales del área de Ponce. Los cargos fueron erradicados en la mañana de hoy por la Fiscalía, en hechos ocurridos el 22 de noviembre del 2023, cuando Listig Husino se le entregaron 50 mil dólares en efectivo para la compra de unos productos que nunca fueron entregados, lo que llevó a la apropiación ilegal del dinero. Señoras y señores, el individuo, esto fue publicado hoy, pero data del 19 de agosto, del lunes, y el caso del 22 de noviembre del año pasado, ya va a ser casi un año que se está investigando este caso. Los policías municipales de San Juan buscan a este individuo por robo en una iglesia, lo conocen, ahí está con mascarilla, pero por la ropa, tal vez por el pelo o por el peinado, usted puede saber quién es esta persona. El pasado miércoles 24 de julio, alrededor de las 12 de la madrugada, brincó el portón principal de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en la avenida Ponce de León en Santurce, logrando acceder al interior y llevándose 900 dólares en efectivo, producto de las ofrendas, además de ocasionar daños a una figura valorada en unos 9 mil dólares. La agente Franchelis Vélez Pellot, placa 2191, adquirida la División de Investigaciones de la Policía de San Juan, está investigando este caso de apropiación ilegal. Radican cargos contra dos hombres que chocaron una patrulla de la policía en hechos ocurridos en la ciudad bruja Guayama, les ocuparon drogas a los individuos, cargos criminales por violaciones a la ley de sustancias controladas, daño agravado y empleo o intimidación contra la autoridad pública, fueron radicados en el tribunal de Guayama contra estos dos hombres arrestados el 14 de junio del 2024 en medio de una investigación en intervención realizada por agentes del negociado de la policía en la comunidad Santa Ana de la calle C del barrio Puentejobos, en Guayama. Señoras y señores, esto está investigándose en este momento, fue ocurrido, el caso fue reportado en junio. Disponible la nueva vacuna contra la influenza en Puerto Rico, el Departamento de Salud exhortó hoy a la población de Puerto Rico a que se inmunice con la nueva vacuna contra la influenza diseñada para ofrecer una protección más eficaz contra las cepas de este año, en momentos en que se continúa viendo una actividad, una declaración de epidemia en esta infección en el país. La vacuna ya llegó a Puerto Rico, hay diferentes marcas y presentaciones, hay una dosis indicada para la población pediátrica, hay unas indicadas a partir de seis años, hay unas que están indicadas para la población adulta mayor de 65 años, así lo dijo la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de salud, durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Salud en Río Piedras. Está disponible la vacuna, se exhorta a niños, adolescentes y adultos a que se vacunen y se inmunicen. Genera PR jura y perjura de que hoy no habrá relevos de carga tras la reparación de la central Palo Seco. No habrá relevos allá, en San Juan, pero en Peñuelas. Estaba viendo al alcalde hace unos minutos, el alcalde Gregory González, haciendo un live a través de Facebook a oscuras. No se veía el alcalde aparentemente dramatizando la situación que está teniendo Peñuelas. Peñuelas es uno de los pueblos con más problemas de energía eléctrica que hay en todo el sur de Puerto Rico. Eso es todos los días, desde antes del huracán, de la tormenta, desde antes de que comenzara la temporada ciclónica. Peñuelas tiene un problema serio con la energía eléctrica, mientras que el genera PR asegura que no habrá relevos de carga hoy. O sea que no habrá apagones. La empresa privada, que es la que administra el sistema de generación, dijo hoy que luego de que la unidad 3 de Palo Seco entrara en servicio tras realizarse una reparación en la caldera, no habrá apagones hoy. Según informó la empresa privada en la red social X, la unidad estará produciendo sobre 120 megavatios para el sistema de generación, mientras que sube la carga durante horas de la noche. Con la unidad en servicio, genera asegura que se estará supliendo la demanda de generación requerida para la isla durante la noche de hoy. Pero Peñuelas, vuelvo y digo, está medio mundo sin energía eléctrica, según el alcalde. Y según los mismos residentes, en sus quejas. Caduca la advertencia de inundaciones para varios pueblos. Hoy hubo una advertencia de inundaciones para varios pueblos, tanto en el área metropolitana, como en la montaña, como acá en el sur suroeste. Bayamón, Carolina, Guaynabo y San Juan estuvo vigente hasta las 6 y 45. Siales, Ayuya, Morovis y Orocovis estuvo hasta las 5 y 45. Pero más temprano, el Servicio Nacional había emitido una vigilancia parecida para los pueblos del sur oeste de Puerto Rico, incluyendo Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Sábana Grande, Guánica, San Germán, Lajas. Estos pueblos estaban incluidos, pero caducó mucho más temprano la vigilancia. Señores, siempre es un placer llevar a ustedes la información a través de Los Dijo.JR en todas nuestras plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros queridísimos patrocinadores de oro. Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy.